MISTER ANROIDES MISTER ANROIDES mapped out 2U 1 который сгорит ¡Gracias! 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 ¡Hola, Mirce Landroy, señores y señales! ¡Vamos, me agapero! ¿Quiero tomar una libertad? ¿Cómo será? Señores todos ellos, no regales. No regales, no regales. No hay problema. Quiero invitar al escenario, a un que tiene amigo mío, que es un gran bajista. Y nos tomamos la libertad de poder hacer este tipo de fusión, que es hacer Beatbox, mezclado con... un excelente bajista, L. Sigya, que le invitamos al escenario. Lo que vamos a mostrar ahora es pongar mucha atención. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.